¿Cómo enfrentarte a este mal? El demonio es para ustedes un enemigo. Tómenlo como un enemigo. Identifícalo como tal. ¿Qué puedes utilizar en tu defensa? ¿Qué armas necesitas en este caso? Primero, debes confiar. Debes confiar en tu conexión con Allah. Adelante, invoca a Allah en tu dua, en tu súplica. Constantemente debes estar invocando la misericordia, la ayuda, la asistencia de Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Me refugio en Allah del maldito satanás. Rabbi, a'udhu bika min hamazati sh-shayatin. Señor mío, me refugio en ti de los susurros de los demonios. Siempre suplica a Allah que te proteja de shaytán. Hay un diker o invocación muy hermosa que el profeta sallallahu alayhi wa sallam solía hacer. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim min hamazihi wa-nafajihi wa-nafazi. Me refugio en Allah del satanás, el proscrito, el maldito y de sus embestidas y ataques. Porque siempre está buscando la ocasión o la oportunidad. Porque siempre busca la oportunidad de engañarte. Y la segunda cosa que el shaytán hace es tratar de instigar. Intentará que las cosas se pongan difíciles entre tú y otros. Que estalles en cólera. El profeta sallallahu alayhi wa sallam en una narración, nafaj, se refiere a ello como kibar, arrogancia. Y el hamaz, el susurro, viene de yonuno shaytán. Shaytán es obsesivo. Está obsesionado con nosotros. El nafaj, susoplo o resoplido, proviene del shaytán, el arrogante. Y quiere que tú seas arrogante y te pasees como una persona arrogante. Seas grosero, odioso y te pelees con la gente. Y el último punto es nafaj. Para que lo entiendas, es como cuando alguien se acerca mucho a ti y te habla. Con tanta vehemencia. Tan cerca que te escupe encima mientras te habla. Ya sabes, como cuando decimos, pero no me escupas. Algunas personas cuando te hablan, se pegan a ti demasiado. ¿Cierto? Así es el nafaj. Y básicamente lo que significa es que shaytán te atrapará. Se acercará y te susurrará. Y nunca se dará por vencido. Es implacable. Despiedado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguir pidiéndole a Allah que te proteja de shaytán. Repite el paso 1. Constantemente. Todo el tiempo. Lo interesante es que Allah nos dice que el Qur'an es uno de los recursos con el cual podemos buscar constantemente su protección contra shaytán. Cuando te sientas a leer el Qur'an. El Qur'an es parte de tu defensa contra shaytán y sus embestidas. Lee el Qur'an. Aquí Allah no dijo, O sea, no te limites solo a recitar. Entiéndelo. Tienes una traducción. Léelo junto con ella. Trata de comprender lo que estás leyendo. Si trabajas con el Qur'an todos los días, esto será parte de tu sistema de defensa. Tu escudo contra shaytán y sus ataques. El profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice que existen cuatro ocasiones en las que shaytán básicamente se maldijo a sí mismo y se sintió abatido. Y la última de esas ocasiones fue cuando se reveló la surah al-Fatiha. El Qur'an impacta a shaytán con tal fuerza que no puede hacerle frente. وَالَّذِينَ إِذَا فَاعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ Surah número 3, ayah número 135. Aquellos que al cometer una obscenidad o injusticia, ذَكَرُوا اللَّهِ invocan a Allah pidiendo perdón por sus pecados, porque saben que solo Allah perdona los pecados. فَاسْتَغْفَرُوا لِدُونُوبِهِمْ pidiendo perdón por sus pecados y no reinciden a sabiendas. Allah los perdona totalmente y los absuelve de sus cargas y pecados cometidos. Cuando shaytán, iblis, escuchó esta ayah, rompió a llorar. Lo que le hizo llorar fueron dos cosas. Primero, el hecho que el ser humano tuviese esta oportunidad de arrepentirse inmediatamente de sus errores. Allah es el Omnisapiente. Por eso, no desesperes de la misericordia de Allah. En segundo lugar, shaytán se dio cuenta que tenía que trabajar días, tal vez semanas o meses, para lograr que una persona hiciese algo malo. Y si esa persona se diera la vuelta de inmediato y dijera sinceramente, Oh Allah, me equivoqué. Lo siento. Por favor, perdóname Allah. De inmediato, todo sería perdonado. Así es que habla con Allah. Pide a Allah que te proteja de estas embestidas, de estos ataques. Segundo, construye una relación con el Qur'an. Y tercero y último, pide el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. No importa la gravedad de tu error. En ese mismo instante, tan pronto como suceda el error, encuentra un rincón. Siéntate en un lugar tranquilo. Párate solo en una esquina y di, Oh Allah, cometí un error. Por favor, perdóname. No importa la gravedad de tu error.